Mi papá era artista, él tenía muchas galerías acá en Medellín, pintaba, pues, horrible, pues, él pintaba súper lindo. Y yo siempre lo veía pintar, pero yo le decía yo, qué pereza uno sentarse todo un día a pintar en una silla. Él me decía, inténtelo, y yo no. Me iba hasta mal en dibujo en el colegio, como suelo decirle eso. Yo sí era creativa, o sea, yo sí hacía que marcar los cuadernos y cosas así sencillas, pero que ir a pintar un cuadro o hacer algo súper elaborado, ¿no? Se enfermó y, bueno, estuvo 20 días en el hospital. Incluso yo estaba en ese tiempo en la universidad y decidí, pues, en los 20 días no ir a la universidad y estar con él, porque obviamente estaba súper malito, porque le dio un infarto. Y a los 20 días, lastimosamente, él falleció. Yo me hice cargo de una de las galerías del poblado, porque él cerró las otras. Y yo compraba arte y lo vendía. No era el mío, pues yo no hacía arte, porque en ese tiempo no me gustaba. Entonces compraba y vendía de otros artistas. Un día, no sé por qué me dio, pues, él tenía su espacio allá y me encontré unas fotos de él y unos pinceles. Y de la nada yo dije, voy a empezar a pintar. Recuerdo súper bien que pinté un león súper colorido y literalmente lo vendí, se lo vendí a un gringo. Entonces yo dije que desde ahí iba a seguir pintando toda la vida. Entonces empecé a pintar de la nada, sin saber, sin... Pero yo siento que él me dijo, desde el cielo siga con mi don. Y así fue. Y hace seis años no paro de pintar. Soy Carolina Giraldo, soy pintora, ilustradora y artista plástica. Franco Arte a mí me contactó y me dijo que quería que yo fuera como una de las que mostrara que yo pintaba con los productos de él. Entonces empecé a conocer los aerosoles. El aerógrafo lo conocí... Pues siempre me gustó como... Como yo hago muchos rostros, me gustó mucho hacer como que fueran más reales. Entonces me metí como a la clase de aerografía y me gustó mucho más porque los cuadros me quedaban muchísimo mejor. Entonces lo implementé como a las pinturas. A mí lo que más me gusta hacer es los que yo diseño, los que yo les... los hago con espátula, los que les pongo... O sea, los que puedo hacer yo y jugar con la pintura en todas sus técnicas. Me parece que con color se ve más lindo, por ejemplo, si veo algo blanco yo necesito pintarlo. Que tenga como vida, que tenga color, no sé. Es que me gustan todas. Por ejemplo, un cuadro mío debe tener todas. A todas les aplico acrílico, les aplico a oleo, les hago a aerógrafo. Incluso eso es lo que trato de vender, pues que uso muchas técnicas. Para mí el arte lo es todo, 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 literal. O sea, no puedo vivir sin pintar, sin ponerle color a la vida, sin que... Como pudieron notar todo, todo lo pinto desde que todo está en blanco, el lienzo en blanco para mí es todo. Una pared, una chaqueta, un tenis, un mueble, todo, todo tiene que tener color. O sea, el arte para mí es 100% mi vida entera.